¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hoy tenemos que ponerle muchas ganas! ¡Sí! El partido contra Kaos es mañana. Así que hoy tenemos que entrenar muy a fondo. Mark, Bobby y yo intentaremos reforzar el Triángulo Letal 2. Darren y Harley, seguid practicando para conseguir las manos infinitas. ¡Sí! ¡No hay problema! ¡Dejádmelo a mí! Los demás, tenéis que encargaros de afinar la nueva formación con Axel y Byron. ¡Sí! ¡Allá voy, Darren! ¡Sí, cuando quieras! ¡Remate Tsunami! Aunque las olas sean muy débiles de tanto ir y venir, reducen la roca más resistente. ¡Manos infinitas! ¡Darren! ¡Estoy bien! ¡Probemos otra vez más! Vale, pues a darle caña. ¡Sí! ¡Remate Tsunami! Esos dos se combinan mucho mejor de lo que me habría imaginado. Me parece que Harley se siente como si fuera su hermano mayor y de ahí vienen sus ánimos. ¡Otra vez, por favor! ¡Vamos allá! ¡Triángulo Letal 2! ¡Sí! ¡Axel! ¡Myron! ¡Tormenta de fuego! ¡Sebucía selección! ¡Triángulo Letal 2! ¡Otra vez! ¡Pobre Saun! ¡¿Eh? ¡Saun! Tranquilo, Saun. Hasta que decidas volver, yo estaré aquí en el Raimon. ¡Venga! ¡Tírame la pelota! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Qué malo eres! ¡Así, así! ¡Venga! ¡Tíramela! ¡Tírasela allá! ¡Vamos allá! ¡Triángulo Letal 2! ¡Manos infinitas! ¡Bairon! Yo también quisiera hacerlo. Quiero jugar al fútbol con todos ellos. Pero cuando chute el balón saldrá Aiden. ¡No podrás detenerme! Si Aiden no estuviera aquí. ¡Perdone, señor! Por favor, ¿nos puede devolver el balón? Aiden, tienes que pedírselo también. Encima que has sido tú el que lo ha tirado ahí. Pero si la culpa es tuya por no parar un balón tan fácil. ¡Perdone! ¡Ah, perdón, perdón! ¡Ahí va! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, señor! Mira, quiero que te fijes bien. Ahora vas a ver el pedazo de tiro que hago. ¡Ah, Aiden! Lo sabía. Es imposible. Tengo que echar a Aiden. Pero si le echase, entonces le habría perdido para siempre. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¡Remate Tsunami! ¡Manos infinitas! ¡Darren! ¿Qué estaría haciendo mal? Tengo que conseguir darle más potencia. Venga, hombre, no sufras tanto. Que esto es una ultra super técnica. Y lo que la hace interesante es que no resulta nada fácil de dominar. Sí, claro, es posible. Mira, esto es como las olas. Cuanto más altas, mejor. Venga, sigamos intentándolo, pero sin agobiarnos para nada. De acuerdo. Vale, se acabó el entrenamiento por hoy, equipo. Ay, por fin se acabó. Yo no puedo dar ni un paso más. Pero al final Sound se fue del entrenamiento y no ha vuelto. No. No podemos perder. ¡Eh, Mark! ¿Eh? Hola, Harley. ¿Pero qué es lo que te ocurre? ¿Cómo que qué me ocurre? A ver si te lo imaginas, hombre. ¿Eh? ¡Oh, con que este es el famoso parque de la torre, eh! Es exactamente como me lo imaginaba. Pero, Harley, si tantas ganas tenías de venir, solo tenías que decirlo. No seas melón. Esas cosas se entienden sin tener que decirlo. Vamos, es lo que pasa con los amigos. ¿Eh? Lo siento. ¡Oh, aquí está! Esta es la rueda con la que haces tus entrenamientos especiales, ¿eh? ¿Cómo funciona? Es muy fácil. Solo hay que tirar hacia aquí con fuerza y... ¡Soltar! Déjame que yo lo haga, Mark. Oye, ¿estás seguro? Tranqui, tranqui. Solo tengo que pararla, ¿no? ¡Venga, ven! ¡Ah, Harley! ¡Qué susto me he llevado! Al final tenía más fuerza de lo que pensaba. Sí, es que esto está hecho para que se entrene un portero. No está hecho para mí, ¿no? Menudo sentido del equilibrio tienes. Así que al final has venido aquí, ¿eh? ¡Axel, Jude! ¡Oh, mira! Aquí tenemos más amigos. ¡Vamos! ¡Anda, Axel! ¡Eres fantástico, eh! Parece que a Harley también le gusta este sitio. Sí. Ya verás. Vas a ver lo que hago. Escucha, Mark. Quería hablarte de Sen. ¿De Sen? ¿Te refieres a Xavier? Sí, ese mismo. Dime, ¿qué piensas de él? ¿Qué... ¿Qué pienso? No lo sé, la verdad. Ya veo. Es solo que... ¿Qué? No, Keva, no lo sé. ¡Eh! ¿Pero qué hacéis ahí cotilleando como viejas? ¡Venga, venid también! ¿Eh? De acuerdo. Voy ahora mismo. ¡Vamos, Jude! ¡Pero por qué te has subido, Harley! ¡Eh! ¿Qué quieres que haga si no, eh? No, mira, esto se hace así. ¡Ja, ja, ja! Ya va siendo hora de que vengan. Bien, Mark. Recuerda, si tienes la oportunidad de subir, no te cortes y hazlo. Seguro que marcaremos con el Triángulo Letal 2. Sí. ¡Eh! Harley. ¿Pero por qué estás tan nervioso? Como sigas así de estirado, no vas a parar ni el aire. Pero es que yo... Ten más confianza en ti mismo. Ya verás cómo lo haces bien. ¡Eh! Harley. ¡Claro! ¿Ya están aquí? ¡Entrenadora! ¡Mira qué formal es esta gente! Estar tranquilos sabiendo que van a ser derrotados es admirable. Mark Evans. Pronto lamentarás haber osado aceptar el desafío del mejor. Equipo del Universo. No, no nos ganaréis. Y para mí, el mejor equipo es aquel en el que están mis compañeros. ¡Bien, bien! ¡Empecemos! Amigos y aficionados del Raimon, gracias por esperarnos. Hoy voy a retransmitir el encuentro que tendrá lugar en el Estadio de la Royal Academy entre el Raimon y el Caos. Este Caos es un equipo de rango supremo de la Academia Alius. Un equipo formado por la combinación de jugadores de Diamond y Prominence. Por otra parte, este es el primer partido donde Mark Evans jugará de libero y Darren ocupará la portería. ¡Se espera mucho de estos cambios! Supongo que está claro. ¡Hemos de ganar este partido! ¡Mostradles todo lo que sabéis! ¡Enseñadles a esos chicos todo el poder que tenéis! ¡El partido comienza con el saque de centro de Axel Blaze! ¡Axel! ¡Eric! ¡Tori! ¡El Raimon está atacando! ¡Los jugadores avanzan pasándose entre ellos! ¡Adelante! ¡Pero Caos presiona para hacerse con el balón! ¿Qué? ¿Crees que puedes quitármela? ¡Tori Banguar ha perdido el balón! ¿Qué significa esto? ¡Pero si hemos cambiado respecto a la última vez! ¡Bobby! ¡No creas que vas a pasar! ¡Droll supera su entrada con gran habilidad! ¡Caos ha llegado a la portería rival en un instante! ¡Esto es completamente distinto de lo que pasó la otra vez! ¡Está claro que su velocidad también ha aumentado mucho! ¿Su velocidad? ¡Sí! ¡Si no ha pasado tanto tiempo desde el otro partido! ¡Vamos a ganar! ¡Porque debemos hacernos con el nombre de Génesis! ¡Yo me encargo! ¡Maldición! ¿Pero de dónde ha salido ese? ¡El frío de la niebla helada es mío! ¡Y ahora te voy a enseñar de qué se trata! ¡Balón y te vale! ¡Darren! La super técnica de las manos infinitas aún no está completada, así que... ¡Ja! ¡Humano mágico! ¡Ha marcado! ¡Caos ha inaugurado el marcador del partido tras un contraataque perfectamente llevado! ¡Pero de todos modos, es terrible la fuerza del lanzamiento que puede llegar a tener el balón y saber! ¡La mano mágica de Darwin ha sido superada con toda facilidad! Este es nuestro auténtico poder. ¡Esta es la potencia del equipo más fuerte de la Academia Alius! Lo que me imaginaba. Están utilizando toda la fuerza de la que disponen en este partido. Este será un duelo muy duro. ¡Darren! ¿Estás bien? Sí. Lo siento mucho. No he podido pararlo. No pasa nada. Vamos, el partido acaba de empezar. Enseguida le damos la vuelta a esto. Ya lo verás. Gracias, Mark. ¿Harley? Está bien, equipo. ¡A marcar goles! ¡Sí! ¡Axel! Ahora llega la reacción del Raymond. ¡Axel Blaze está avanzando! ¡A por ellos, Axel! ¡Pero Axel se encuentra completamente rodeado! ¡Byron! ¡Oh, muy buena combinación por parte del Raymond! ¡No pasarás! ¡Hora celestial! Siga más y fuertes. ¡Y Byron Love pierde el balón! ¡Han roto la hora celestial! ¡Toma, Heath! Neptun, ¿eh? Prominence tampoco tiene malos jugadores. ¡Pero Jude consigue cortar el pase! ¡Byron! ¡Hora celestial! ¡Myron Love vuelve a perder el balón! La hora celestial no le hace efecto. ¡Torch! ¡Oh, no! ¡También ha superado a Mark! ¡Torch se encuentra libre de marca delante de la portería! Muy bien. Esta vez no habrá ninguna duda de que somos nosotros. Los que merecemos el nombre de Génesis. ¡Llamarada atómica! ¡Ahora lo lograré! ¡Humano mágico! ¡Darren! ¡Balón! ¡In the back! ¡Llamarada atómica! ¡El partido se acaba de convertir en un monólogo de caos! ¡Ha sido una tormenta de goles por parte de caos! ¡Ahora mismo el marcador está 10 a 0! ¡No! ¡Es inútil! ¡Darren no puede hacer nada contra ellos! ¡Rayos! ¡Y Kaos no deja de atacar! ¡Ya vuelven a conectar sus pases! ¡Acabemos con esto! ¡El fuego ardiente al rojo vivo os calcinará a todos! ¡Dorren! ¡Llamarada pasónica! ¡Mar! ¿Cómo? ¡Codeazo! ¡Me mató! ¡Esta es la supertécnica de Mark Evans como libero! ¡El cabezazo Megatón ha cortado el tiro! ¡Pero aún así ha recibido el impacto en toda la cabeza! ¿Podrá levantarse Mark? ¡Oh no, Mark! ¡Mark! ¿Cómo estás, Mark? ¡Capitán! Estoy bien. Esto no ha sido nada. Mark, ¿tú? ¡Venga! ¡Que no se diga que nos quedamos atrás! ¡Ya no volverán a marcar! ¡Palabra! ¡Yo! ¡Yo digo lo mismo! ¡El Furo! ¡Campo de Orbequina! ¡El ritmo del partido ha cambiado! ¡El Raymond ha colocado una defensa impenetrable y no permite a los jugadores de Kaos tirar a puerta! ¡Mira, Silvia! Nosotros también deberíamos marcar algún gol. ¡Sí! ¡Eric! ¡Muy bien, cariñín! ¡Ahora chuta como tú sabes! ¡Eric Eagle sube como una exhalación! Este es el poder de Mark. El poder que tan admirado tiene a Seth, ¿no es verdad? Sí, pero en el fondo le ha hecho una jugarreta. ¡Corsa fuego! ¡Boby! ¡Boby! ¡Rompehielo! ¿Qué le pasa al Raimon? ¡No consigue mantener el balón! Es por haber retrasado la línea defensiva. Falta gente en el centro del campo. Sin embargo, si subo aquí a Mark, entonces nuestra táctica de defensa que hemos creado se vendrá abajo. Ya llevamos 10 goles de desventaja. No podemos permitir que siga aumentando. ¡Baila de llamo! ¡Muy bien cortado, cariñín! ¡Eddy King le ha sido superado! ¿Qué? ¡No es posible! ¡Kaos tiene el control absoluto sobre el balón! ¡Están jugando el partido perfecto! ¡Como quieren y cuando quieren! ¿Y ahora qué es lo que van a hacer? Porque está claro que si Mark tiene que quedarse atrás, entonces no pueden usar el triángulo de tantos. No tienen posibilidad. ¿Qué vas a hacer, Jude? ¿Será posible? ¿Es que no hay ningún modo de romper su dominio? ¿Estarán viendo este partido? Sí, verán que nosotros somos el auténtico Génesis. ¡Kaos nos está demostrando todo su poder! Ahora Gazelle y Torch quieren mostrarnos su super técnica combinada que une el poder del hielo y el fuego para atacar a Byron. En el siguiente episodio de Inazuma Eleven, la explosión de la ventisca de fuego. ¡Esto es fútbol al rojo vivo! Mi corazón no aguanta más, te lo tengo que decir. Lo que me hace sentir ya no puedo fingir por mucho tiempo. Voy a estallar, voy a estallar, voy a estallar. Te quedas mudo cuando te saludo y yo ya no sé qué hacer. Y si te animo en un partido, ni aún así te fijas en mí. Esto no puede seguir así, ya me he cansado de esperarte. Anímate y sácame a bailar, no puedo más. Estos son los días de nuestra juventud, los que recordaremos por siempre. Quiero vivir, divertirme, soñar y cantar. Junto a ti, mi amor.